¿Qué pasa con Crichovia? Para que este año igualmente hagamos una buena temporada, con independencia de aquellos fichajes que hagamos, de los que ya hemos hecho y de los que haremos. Yo he dicho que seremos más firmes en la posibilidad de no tener que vender ningún otro jugador o intentar que no se vaya de nuestro club, al menos que sea por la cláusula y ya no podamos hacer nada, en los jugadores importantes, en los primeros de paga. Y sin ninguna duda ahí están a medio. Por lo tanto, reitero que si tiene una venta hecha, pues tendrá una fuerza económica mayor para intentar aguantar a esos jugadores importantes. Y la otra pregunta era... Si eso aumenta el... Ah, si aumenta. Bueno, la verdad es que nosotros no vamos a cambiar de política. Nuestra política está clara y el Comité Ejecutivo y el Consejo de Administración que he presido da unos números al club o al director deportivo para poder confesionar la plantilla. Luego, durante el mercado, cuando está abierto, pues hay posibilidad de ampliar esa cantidad. Si fuera necesaria, así lo harían. Pero en principio las cantidades previstas son las previstas, pero evidentemente, si hay una ingresión, nunca viene mal para posibles adquisiciones. Un poco de rodero. Yo se lo voy a decir con claridad absoluta. Cris Chovia no se va a vender, si es que se vende, por la cláusula, directamente. Pero reitero que sí será, sí se vende, una cantidad muy importante que entendemos en el club, que puede ser idónea para seguir creciendo. En nuestra política de muchos años, que ha venido bien, siempre que hemos hecho alguna venta, la hemos invertido bien y el club ha seguido creciendo. No vamos a cambiar las cosas que van bien. ¿Esa política de no remitirse, en este caso, a la cláusula es porque, digamos, existe algún compromiso con el futbolista de la pasada temporada o es porque a efectos económicos, fiscales y demás le interesan al club? Digo, para que esa línea de claridad que usted expone, para que la gente... No tenemos ningún compromiso. Simplemente que los jugadores se venden por el precio que la dirección deportiva y el consejo entiende que son idóneos y que en algunos casos nos remitimos a la cláusula y en otros entienden que no. Si el Barça llama al Sevilla por gamero, ahí sí iría a cláusula o, digamos, se abriría... Me reitero, de luego, vuelvo a la pregunta anterior de su compañero. La venta de un jugador nos haría más fuertes y más firmes para que no salgan los primeros de espada. Porque es evidente que con independencia de que lo hemos hecho muchos años y nos salga bien y cambiemos muchos jugadores por otros, nosotros queremos mantener dentro de lo posible la columna vertebral que este año ha sido campeón de la Europa League, subcampeón. Gracias por ver el video.